Esto es Especiales Noticias Telemedellín. En los próximos 45 minutos para hablar de los temas más importantes que vamos a desarrollar en esta semana sobre el Plan de Desarrollo de Medellín, para que ustedes como ciudadanos lo entiendan y sepan qué es lo que va a pasar en esta ciudad durante los próximos cuatro años. Hoy uno de los temas más importantes que tiene que ver con la seguridad, porque una de las apuestas del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, es que Medellín sea una ciudad más segura. Las otras, por supuesto, también son que sea una ciudad sostenible y una ciudad equitativa. Hoy legalidad y segura a partir de lo que es la dimensión 2 del Plan de Desarrollo que aprobó el Consejo de Medellín el pasado lunes con 20 votos a favor, uno en contra y que es la carta de navegación de la actual administración para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana. Esa es la propuesta que se hace desde la administración municipal, con una inversión de 732 mil millones de pesos para el próximo cuatrienio en temas no sólo de seguridad, sino también de convivencia. Y para desarrollar ese tema, hoy nos acompañan, comencemos entonces por el concejal Simón Molina del Partido Centro Democrático. Concejal, ¿cómo está? Cristian, un saludo especial para ti y todos los televidentes. Y bueno, vamos a hablar hoy de esta importante dimensión que es una de las preocupaciones más grandes que tenemos todos los ciudadanos de Medellín. También nos acompaña el secretario de Seguridad de Medellín, el señor Gustavo Villegas. Secretario, muy buenas noches. Cristian, muy buenas noches. Aquí estamos listos para responder las inquietudes que tenga la comunidad y sobre todo para explicar muy bien qué es lo que tenemos nosotros pensado y lo que se aprobó en el Honorable Consejo, en el plan para el tema de seguridad y convivencia de la ciudad de Medellín. Y también nos acompaña el concejal Robert Bohor, que es concejal de Cambio Radical y quien ha sido una de las personas que desde el anterior consejo se ha preocupado mucho y ha trabajado por los temas de seguridad. Concejal, muy buenas noches. Buenas noches, Cristian. Un saludo muy especial a todos los televidentes de nuestro canal Telemedellín, a mi amigo del consejo Simón Molina y a nuestro secretario de Seguridad, Gustavo Villegas. Bueno, del concejal Simón Molina también hay que decirle una de las personas que, como bien lo hace su partido, el Centro Democrático se preocupa por los temas de seguridad y que también se mantiene muy al tanto de los temas de seguridad aquí en Medellín y que también son temas que cubren todo el Valle de Aburrá. Recordemos que este tema de seguridad no tiene frontera y que son problemas que también impactan en la ciudad metropolitana como en la misma capital de Antioquia. Y ustedes como televidentes también nos pueden acompañar y pueden participar a través del 268-6033 para hacerle preguntas a algunos de nuestros panelistas y así que ustedes no tengan dudas de lo que va a ser el tema del plan de desarrollo y lo que va a ser el alcalde Federico Gutiérrez, el gabinete. Y por supuesto el control político del consejo durante estos cuatro años por ese propósito recuperar la seguridad y la convivencia ciudadana. Ahí básicamente para que lo entendamos bien, secretario, ¿qué significa ese recuperemos entre todos la seguridad y la convivencia ciudadana? O sea, ¿la gente cómo puede entender ese plan de desarrollo en materia de seguridad? ¿Va a haber más cámaras de seguridad? ¿Va a haber un mayor trabajo articulado entre las autoridades para que los delitos no queden impunes? ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, Cristian, lo primero es que el programa tiene un componente muy importante que tenemos que entenderlo como una seguridad integral. Y la seguridad integral quiere decir que no solamente nosotros vamos a apoyar todo lo que es la prevención en este sentido, sino que vamos a llegar también a las diferentes comunidades con toda la oferta social. No se trata solamente de contención, se trata de ofrecerle también a las personas que no tienen oportunidades y donde las instituciones no han estado presentes todo lo que tiene el municipio de Medellín con sus diferentes componentes sociales para ofrecer. Esa es la primera parte. Lo segundo, tenemos también una tecnología que hay que integrarla. Tenemos unas cámaras que son de identificación facial, es una tecnología de punta. Tenemos otras cámaras que son de identificación de placas que nos ayudarán muchísimo en nuestra ciudad también para la identificación de toda clase de vehículos que han sido hurtados. En este sentido, esta integración tiene que estar todo en un solo sitio para poder hacer el monitoreo. Eso se hace con un software que se va a adquirir también y este está como uno de los componentes más importantes en nuestro plan de desarrollo. Allí también tenemos en la municipalidad la identificación de dónde está cada uno de los vehículos que hoy tiene la policía. Y en ese sentido, va a ser muy importante que cuando una persona llame, por ejemplo, al 123 a reportar una emergencia o a reportar uno de los hechos que signifiquen alguna tensión muy rápida, pues lo podamos hacer como hace una persona cuando llame un taxi. Le dicen en tres minutos el taxi de placas tal y tal va a estar allí en el sitio. De esa misma manera lo vamos a poder hacer nosotros en un corto tiempo. Todos estos componentes, más el fortalecimiento que vamos a hacer también a las diferentes autoridades con los recursos del municipio, son los que nos van a ayudar a construir, a ganar confianza y a poder propender para que los ciudadanos de Medellín se sientan mucho más seguros y se sientan con la posibilidad de disfrutar nuestra ciudad. Consejo Robert Borges, ¿qué han satisfecho de ustedes, digamos, con lo que es la inversión, los programas, los proyectos que tiene esta dimensión del plan de desarrollo para que dentro de cuatro años estamos hablando de una Medellín con una mayor percepción y sobre todo con unos mayores indicadores de seguridad? Cristian, esto apenas inicia. El día de ayer se votó plan de desarrollo, como lo dijiste, 20 votos a favor, uno en contra, donde tenemos tres retos con 13 programas y 47 proyectos. Un plan ambiciosa de seguridad, 732 mil millones de pesos, que es una suma muy importante para recuperar la confianza del ciudadano, la tranquilidad del ciudadano. Y cuando el plan de desarrollo dice recuperemos la seguridad, es porque acá los actores más importantes son los ciudadanos, ayudándonos, aportándonos. Hoy escuchaba al alcalde de Medellín muy atento cuando decía que ese aumento de homicidios en este mes, que equivalente al año es un 10%, en el mismo mes es un 50% con 17 homicidios más. El 30% de los homicidios son intolerancia. Así que tenemos que tener unos ciudadanos conscientes y con una cultura clara, porque lastimosamente hay un fenómeno que está afectando mucho nuestros homicidios y nuestra violencia que hay en Medellín. Es la intolerancia de los mismos ciudadanos. Peleas entre familiares, amigos, cuando le toman una cerveza, cuando tienen el licor en la cabeza. Así que lo que buscamos en este plan de desarrollo que apenas inicia es que el secretario pueda ejecutar muy bien esta administración. Nosotros queremos que al alcalde le vaya bien, porque ahí le va bien a la ciudad y los indicadores sean positivos. Una meta ambiciosa de disminuir por cada 100 mil habitantes 15 homicidios. Bueno, ese es el otro tema que se plantea, digamos, desde el plan de desarrollo. Que al final del cuatrenio la cifra esté en 15 homicidios por cada 100 mil habitantes. Hoy estamos hablando de 20 homicidios por cada 100 mil habitantes, que también es una cifra que la anterior administración logra bajarla y que por fin Medellín sale de las 50 ciudades más violentas del mundo a lograr esos 20 homicidios. El propósito son los 50. ¿Cómo cree usted, concejal Simón Molina, que se va a lograr esos 15 homicidios por cada 100 mil habitantes al final de esta administración? Bueno, Cristian, yo creo que el plan tiene muchas cosas positivas. Lo primero es mencionar esa visión integral que hay del tema de seguridad. La seguridad no solamente es combatir los homicidios, no solamente es combatir los hurtos, sino tener toda una oferta institucional que permita que capturemos a esos jóvenes que están en alto riesgo y los saquemos de ese problema, que tengamos oferta social, que tengamos generación de empleo, generación de educación. Creo que esa visión integral es bien importante. Lo otro que hay en este plan muy bien marcado es que hay una visión metropolitana de los delitos. Tenemos que entender que en Medellín y el área metropolitana hay interconexión entre los delitos y entre las organizaciones criminales. Así que de nada sirve que Medellín haga grandes esfuerzos si no vinculamos a los demás municipios del área metropolitana. Me parece que esos esfuerzos junto con una gran inversión, el alcalde de Medellín desde el 1 de enero que se posesionó ha demostrado que la seguridad está como uno de sus pilares de gobierno y eso se hace también poniéndole presupuesto a esta secretaría. Hoy el plan de desarrollo aprobó más de 730 mil millones de pesos para una secretaría que vamos a duplicar la inversión con respecto al cuatrenio anterior. Eso nos va a permitir tener muchas más herramientas de tecnología, de pie de fuerza, de interinstitucionalidad que van a sin duda a tener muchos resultados para lograr esa meta final de reducir los homicidios al final del cuatrenio. Bueno, ahí digamos que al final la gente entonces empieza a preguntar, bueno y con esta inversión vamos a ver más patrullas, vamos a ver más policías, vamos a ver más casas de justicia, ¿qué más vamos a ver? La gente digamos para que se logre también ese propósito que tiene la administración municipal de la confianza ciudadana, una línea de cultura que pasa también a llamarse confianza ciudadana transversal a todas las dimensiones del plan de desarrollo y que va muy de acuerdo con lo que decía el concejal Robert Borges, buscar que la gente no se mate por temas de intolerancia al secretario. Bueno, la cultura ciudadana es transversal a todos los programas de la administración y tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, un trabajo inmenso no solamente por parte de las instituciones que están dedicadas al control de la seguridad de la ciudad, sino como lo decía inicialmente, de todas aquellas secretarías que tienen oferta social. Tener un muy buen cubrimiento en salud, en educación es absolutamente clave para lo que nosotros queremos, para que esa equidad que necesitamos en nuestra ciudad para que mejor la seguridad pueda darse. Vamos a ver, sí, claro que vamos a ver más policías, vamos a ver muchas más inversiones en la parte de inteligencia y de tecnología. Ese es el futuro, ese es o podríamos decir lo que es, eso es lo que tenemos que utilizar, que veíamos con anterioridad o en años anteriores cuando se empezaron a montar todos estos procesos que era como lo que había que apuntarle. Y de hecho las administraciones anteriores habían hecho una gran inversión en todos los componentes tecnológicos. Ayuda bastante y el hecho de que tengamos una respuesta más rápida a las inquietudes de la ciudadanía es lo que va generando esa confianza que nosotros necesitamos para que la gente denuncie al delincuente. Aquí el único que tiene que sentirse inseguro en esta ciudad es el delincuente. El resto de las personas de bien, con ellos tenemos que construir confianza, con ellos tenemos que demostrar que somos capaces de hacer la tarea bien hecha. Y toda esta inversión que ha aprobado el Honorable Consejo, del plan de que presenta la administración, pues nos compromete muchísimo más a trabajar incesantemente para poder conseguir este objetivo. Muy bien, secretario, concejales, a esta hora tenemos a nuestro primer televidente, Héctor Gaviria, que nos llama desde La Milagrosa. Bueno, hemos perdido la comunicación. También hay que decir sobre este tema que no todos los 732 mil millones de pesos serán invertidos en pie de fuerza o en temas logísticos o equipamiento para el tema de seguridad. Ahí también entran programas, por ejemplo, como Adrenalina, que el programa Adrenalina es un programa que promueve el deporte extremo, pero que también esa es una forma de arrebatarle a los jóvenes o arrebatarle a la violencia a los jóvenes de Medellín. ¿Cómo ven ustedes, como concejales, Robert, que se involucra el tema de seguridad con el tema de convivencia, pero sobre todo con estos espacios muchas veces de deporte y recreación? Bueno, hay un hilo conductor que es la confianza. Es la primera dimensión que el alcalde con inversión de 767 mil millones de pesos, que es transversal a todas las dimensiones de la 7, que es el plan de desarrollo que se basa en esa ruta o hoja de navegación. Lo que tenemos que buscar es que aquellos jóvenes, por lo menos en el programa Adrenalina con más de 7 mil millones de pesos en ese proyecto, es que impacte de manera positiva. Hoy vemos a los motociclistas en diferentes sectores de Medellín, en la Avenida de las Palmas, haciendo piques ilegales. Hemos propuesto de mil maneras que los escenarios deportivos que están subutilizados, que muchas veces son los grupos al margen de la ley, que son los dueños, los puedan tener aquellos jóvenes en comodato o en alguna figura para practicar un deporte con toda la indumentaria y fortalecer realmente a aquellas personas que quieren salir de estar consumiendo algún tipo de alucinógeno en algún sector de la ciudad y pueda quemar esa adrenalina con un deporte como el Stun. El Stun que lo vemos en todos los lugares de Colombia, que ha cogido mucha fuerza y que lastimosamente en los últimos años ha cobrado muchas vidas a nuestros jóvenes en la ciudad de Medellín, que se tienen que fortalecer. Bueno, muy bien, concejal Simón Molina. Digamos que ahí también se involucran otros temas de convivencia como lo que se está haciendo en temas de fútbol, por ejemplo, evitar muertes entre hinchas o temas de intolerancia en esas actividades, pero también de convivencia en los barrios para que la gente, digamos, también tenga esa confianza y pueda ir a las casas de justicia, antes de ir primero a buscar la justicia por su propia mano, que es algo que no debe pasar en una ciudad. ¿Ustedes cómo ven esa parte entonces de acercar? ¿Cree que con estos proyectos y con estos recursos también se va a lograr que las personas sí asistan a estas casas de justicia que mucha gente niquiera sabe para qué existen? Cristian, ahí hay un asunto clave y es que el plan de desarrollo en su dimensión número uno habla de la confianza ciudadana y esa confianza es transversal y vamos a trabajar en el tema de seguridad muy fuerte en la corresponsabilidad. Todos los ciudadanos tenemos que hacer que la ciudad mejore en materia de seguridad y para eso hay que trabajar la cultura de la denuncia. Tenemos que hacer que la gente se sienta tranquila, que denuncie, pero que crean sus instituciones. Y una de las formas en las que vamos a fortalecer las instituciones es a través de las casas de justicia, de las comisarías de familia, para que la gente sienta que tiene un lugar donde lo van a atender, donde lo van a escuchar, pero donde va a haber resultados a la hora de denunciar. Eso es muy importante y creo que en eso esta administración está haciendo grandes esfuerzos para articular la policía, la fiscalía, a los jueces, a la parte investigativa y unir todo eso con las herramientas tecnológicas y que esa tecnología sirva también como prueba. Pero ahí la palabra clave creo que es la corresponsabilidad y la solidaridad que tienen que tener todos los ciudadanos para que entre todos mejoremos la seguridad. Creo que ese tema de haber modificado la cultura ciudadana por la confianza ciudadana va a hacer que proyectos como el de seguridad sean exitosos en esta alcaldía porque todos vamos a empezar a ser partícipes de ellos y todos vamos a entender que tenemos que aportar desde lo que podemos cada uno de nosotros. Y que la gente también se pueda acercar por supuesto a una comisaría de familia, pues lo que termina siendo eso es muy importante. Hasta ahora tenemos a Luis Miguel Cano que nos llama desde el barrio Campo Valdés en la Comuna 4 de Medellín. Luis Miguel, muy buenas noches. Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches, cuéntenos. Mira, para mí la aportación que voy a dar es como el desarrollo, de seguridad, seguridad en el desarrollo. Bueno, lo que pasa es que yo tengo un primito que es muy amante al fútbol, lo que pasa es que él por lo chiquito que sí, y o sea que hay mucho niño grande que es muy brusco para todos los juegos, entonces eso es lo que pasa. Y no, y tampoco pues es... Y yo sé que en la vida se forman muchos conflictos, porque dentro de los conflictos que se forman se pueden formar más conflictos de lo normal. Entonces ese es mi aporte, porque lo normal es organizar bien y acudir a no formar problemas. Bueno, y otra cosita. La comisaría es una... bueno, pero la comisaría es como una ayuda que a uno le da la ley. Y... o sea, es como una ayuda que le da, pues, el gobierno, porque... porque por ejemplo nosotros somos de recursos muy económicos, pero gracias a Dios somos... gracias a Dios tengo una tía muy linda que me manda las cosas desde Estados Unidos. Pero... pero... pero lo más importante es que uno se viene en la vida. Bueno, digamos que entendemos la... la parte de... el tema de... de convivencia, en todo lo que tiene que ver con tema de... de fútbol, tolerancia y eso, que digamos también situaciones de bullying que pueden generar muertes y generan violencias en los barrios. Secretario, sobre todo el tema de convivencia, digamos, cómo se piensa trabajar, ya digamos, dos decisiones del alcalde en materia de que el fútbol se pueda vivir otra vez con los hinchas, un clásico donde hubo unos problemas al inicio y un segundo clásico donde al final salieron las cosas bien, al menos ahí dentro del estadio, en sus alrededores. ¿Cómo se ha tratado de ese tema? Bueno, eh... mire que lo que habla Luis Miguel es... es bien importante, porque estamos hablando de la importancia de las comisarías y sobre todo de la justicia cercana al ciudadano. Y ese es uno de los puntos importantes de este plan de desarrollo. Quien vaya a una casa de justicia con un problema tiene que salir de allí con el problema resuelto. Y si sale con el problema resuelto, estamos construyendo confianza. Y esa confianza tiene que ver con un muy buen respaldo de las personas que están allí. Por eso el tema de los jueces de pequeñas causas lo vamos a implementar allá en las casas de justicia, en las comisarías. Así también como dignificar mucho más al inspector. El inspector de policía lo hemos tenido olvidado. El inspector de policía juega un papel muy importante en las comunidades. Y allí, en ese sentido, no solamente tiene que ver con la dignificación del inspector, sino también con la capacitación que tenemos que darle a esta persona, con hacer mucho más agradable esos sitios y hacer que la ciudadanía crea en esas personas de las instituciones que están allí. Porque donde nosotros no estamos van a estar aquellos ilegales que son los que en algunas oportunidades están imponiendo las normas en los diferentes sectores. Y encontramos sitios en esta ciudad donde la institucionalidad no ha estado. Y esos son los puntos que tenemos que recuperar para que finalmente todo este programa y todos estos recursos puedan ser bien utilizados. Ese es la meta que tenemos en la construcción de esa convivencia, pero estando siempre presentes allí con las comunidades. En el momento en que nosotros mostremos eso, con seguridad la corresponsabilidad de la comunidad va a llegar y van a entender que los problemas pueden resolverse de una manera distinta y que ese respeto por la vida es lo que debe imperar en aquellos momentos donde haya una diferencia en criterios o una diferencia en formas de ver las cosas. Robert Borges, concejal de Medellín. De los delitos que más le preocupan a usted, digamos, ¿cómo ve usted que se vayan a resolver con este plan de desarrollo? Bueno, lo primero, el que más nos preocupa a todos los ciudadanos es el homicidio. Ahí tenemos unas estrategias fuertes que implementar. Realmente la intolerancia. En muchos sectores de Medellín hay que hablarlo así, lastimosamente los combos son los que toman las decisiones y dicen qué se hace y mucha gente lastimosamente acude a ellos, no a las comisarías, no a las casas de justicia, no a la personería, sino directamente a los combos a arreglar los conflictos que hay internos en los mismos barrios. Eso no puede pasar. Lo segundo, el tema de hurto a motocicletas ha disminuido muy poco. Un 1% no es nada frente al tema de lo que se tiene que llevar a cabo. Yo creo que ahí, secretario, tenemos que fortalecer todo ese sistema para contrarrestar ese crecimiento desbordado, porque un 1% en disminución del hurto a motos es mínimo. El hurto a vivienda disminuye un 36%, o sea que la seguridad no solamente es el homicidio, la extorsión. La extorsión es muy preocupante porque los ciudadanos que son extorsionados son muy vulnerables. atentados a homicidios, a la persona le da temor denunciar porque no hay ese acompañamiento y no hay esa confianza institucional. No olvidemos que la policía viene en una depuración. La policía tiene que ser ese ente que los ciudadanos crean y quieran. En general, la CEDEO viene realizando una gran tarea en el área metropolitana, pero los ciudadanos tienen que recuperar la confianza en las instituciones. La policía es una de ellas que tiene que ganarse mala confianza porque en algunos sectores de Medellín la gente le da temor denunciar. La extorsión es uno de los delitos que más me preocupa con el homicidio porque la extorsión hoy en Medellín no tiene control. Se han hecho esfuerzos, pero realmente no detienen unos datos concretos y claros. Bueno, muy bien. Antes de ir con Walter Vélez, que le pedimos que nos dé una espera ahí. Secretario, ¿qué se puede hacer precisamente con este tema de la extorsión y qué se viene haciendo? Porque también hay indicadores que dicen que ha bajado la extorsión, pero algunas personas dicen, bueno, es que de pronto es que no se está denunciando. Entonces, o aumenta la denuncia o baja la extorsión. ¿Cómo es la situación y qué se propone del plan de desarrollo para, digamos, acabar con ese problema? Si hay una renta criminal que ha crecido en nuestra ciudad es la de la extorsión. Los indicadores o las cifras contabilizadas no reflejan la realidad porque no hay denuncia. Es decir, la extorsión, ¿por qué no la vamos a seguir llamando microextorsión? Porque las cifras que finalmente se dan son bastante altas. Y podemos decir que hoy la extorsión en volumen, en pesos, puede hoy en Medellín ser más alta que los volúmenes que reciben todos estos ilegales por el microtráfico. Pero ya hay algunas estrategias y se ven implementando, por ejemplo, con FENALCO el hecho de que ellos van a montar una aplicación en la que todos los afiliados denuncien de una manera anónima y ellos ya formularán una denuncia general por parte de FENALCO pasando todas estas denuncias por algo que nosotros llamamos la inteligencia artificial, que consiste en un programa muy importante de seguridad en línea en la cual miramos qué hay en común. Puede haber en común una dirección, puede haber en común una persona, puede haber en común un sitio específico. Y allí entonces una denuncia que, por decirle algo, es de 5 o 10 mil pesos para una persona. Si nosotros miramos qué pasa en ese mismo sector, esa denuncia ya no será de ese valor de los 5 o 10 mil pesos, sino que en un mes puede ser de 2 o 3 millones de pesos. Y eso ya se convierte en algo en lo que la fiscalía ya tiene que intervenir. En ese sentido, esas denuncias impersonales, que antes no se hacían o que son anónimas, se van a convertir ya en una noticia criminal. Y esa noticia criminal ya nos va a dar unos elementos importantes para poder empezar a judicializar. Esta es una herramienta que no solamente la implementamos con FENALCO, como lo digo, con los comerciantes, sino que también estamos en conversaciones con el sector de transporte, con los mismos constructores. Y ahí vamos a ver cómo van relacionando en este sentido. En el homicidio, se ha cualificado el homicidio. El homicidio, por ejemplo, en Medellín, en lo que tiene que ver con hechos causados por bandas criminales, es más o menos un 45%. Y como lo decía el Honorable Concejal, todos aquellos homicidios por convivencia suman un 30%. El trabajo allí es un trabajo que vamos a tener que desarrollar con todos los elementos que tengamos en la administración. Y con absoluta seguridad, esta cifra de 15 homicidios por cada 100.000 habitantes lo vamos a lograr. Hoy, en Medellín, terminamos el cuatrenio anterior con 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy estamos en 18 homicidios por cada 100.000 habitantes. Vamos a bajarlo a 15, es mucho todavía. Y todos aquellos otros delitos que tienen que ver con el hurto, la intención y el trabajo que tenemos que hacer es para bajarlo en un 50% relacionado con lo que ocurría hasta el año pasado. Meses como marzo y abril demostraron que se puede abrir con 23 homicidios. Terminó siendo récord, digamos, en favorable. ¿Cuántos fueron aquí? En los últimos 37 años. En los últimos 37 años es el mes con menos homicidios de la ciudad de Medellín. Ahí terminó siendo, digamos, entonces eso demuestra que se puede. Ya vamos a hablar de otros temas. Atendamos primero, entonces, a Walter Vélez, que nos llama desde el barrio La Floresta, en la Comuna 12 de Medellín. Walter, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. No, pues, importantísimo el tema. De todas maneras, yo creo que está claro que la seguridad abarca muchos frentes y muchos aspectos. Pero a mí me parece que en este cuatrenio definitivamente lo que más se debería tratar de erradicar es la ilegalidad. La ilegalidad que vemos en todos los órdenes en esta ciudad y que es un focal de cultivo para lo que llamamos seguridad en general. Porque, mire, por ejemplo, aquí es tan ilegal la persona que está tratando de sobrevivir como el potentado que se apodera y precisamente se aprovecha de ser potentado y tener poder para ser ilegal. Lo mismo que el delincuente de las bandas que pone de pretexto su peligrosidad y su poderío en muchos aspectos, entre comillas, para ser ilegal. Aquí la ilegalidad es la que hay que erradicar. Es de los aspectos más preponderantes en la inseguridad de Medellín y todos sabemos que en muchos estamentos de esta ciudad hay ilegalidad. En todo lo vemos, en cosas tan superfluas aparentemente como la contaminación visual, por ejemplo, del centro, donde todo el mundo quiere poner un aviso donde le provoque a cosas tan ilegales como aprovecharme de la vida de los demás porque yo soy muy potentado por decir algo. Muchas gracias. Muy bien, Walter, nos da la introducción a la segunda parte de este tema porque la propuesta del alcalde Federico Gutiérrez con este plan de desarrollo es en el sentido en que Medellín sea una ciudad más segura y más legal, más sostenible, más equitativa con estas siete dimensiones. Vamos a ir a un corte de mensajes comerciales, Walter, y a usted y a todos los televidentes para que nos esperen unos cuantos minutos y ya regresamos para abarcar el tema de legalidad y todo lo que tiene que ver también con el espacio público, que son temas que comienzan a generar una mayor seguridad para los ciudadanos. No se muevan que ya regresamos con este especial de Noticias Telemedellín. Bueno, muy bien, retornamos a estos especiales de Noticias Telemedellín, hoy hablando del tema de la seguridad y la legalidad en el plan de desarrollo y la propuesta que se hace y que fue aprobada por el Consejo de Medellín este fin de semana. Bueno, hablemos del tema de legalidad y son muchas situaciones que van también en eso de la convivencia. Legalidad desde el espacio público, o sea, que la gente entienda que, por ejemplo, no puede consumir droga en un parque, o sea, y eso es un tema que se va a trabajar en un parque público, lo estamos hablando, y que eso es algo que se va a trabajar. Bueno, recuperación de parques, concejal Simón Molina, ¿cómo ve usted esta situación y esa apuesta por recuperar pueblo como ya se hizo con el parque Berrío y con otros parques de la ciudad? Ese tema de la legalidad es fundamental, es uno de los pilares del plan y nosotros a través de esa dimensión transversal de cultura ciudadana y de confianza ciudadana, lo que se quiere es llevar un vehículo transformador con un mensaje transformador, que la gente entienda que se tiene que comportar bien, que hay que cumplir las normas. Y dentro de todo eso, obviamente, entender que el espacio público hay que respetarlo, que existen unas normas de convivencia que hay que cumplir y ayudar con esa presencia institucional. Es que en Medellín hay zonas donde se había perdido el control territorial por parte de la administración y de los entes municipales. Hay que llevar institucionalidad, presencia del Estado para recuperar los parques, para recuperar las zonas, para cuidar las canchas y para así generar alrededor de esa presencia institucional una cultura de la legalidad que nos permita a todos respetar las normas y que todos entendamos que ser legal paga. Porque muchas veces también lo que no se entiende, secretario, es cuando llega entonces, por ejemplo, una señora a rebuscarse su recurso con un cochecito y con unas cafeteras para vender tinto y eso. Lo que muchas veces la ciudadanía no entiende es que detrás de ellos vienen personas, no todos, no todos, vienen personas que detrás de esa ilegalidad, de estar ahí en una zona donde no puede, vendiendo algo que es legal, vienen ahí sí los ilegales con el tema de expendio de drogas y con otras situaciones. ¿Cómo, digamos, se va a trabajar ese tema para garantizar que la gente buena pueda trabajar en algunos lugares del espacio público, pero también controlar a aquellos que se aprovechan de estas personas que llegan con una oferta totalmente válida? Bueno, en el espacio público, lo que nosotros siempre dijimos que íbamos a hacer, y lo estamos haciendo en este momento, y uno de los ejemplos es el Parque de Berrío, con su recuperación, es que las personas que tengan autorización y que tengan su carnet para poder operar en el espacio público, lo pueden hacer, pero ya saben a qué se están sometiendo, un sitio específico, una actividad específica y lo más importante, que realmente sí necesiten de ese espacio de comercio en el espacio público para sobrevivir. Pero también en el espacio público hay algunas mafias que se han apoderado de él y se sienten dueños de algunos sectores y dueños de algunos de los sitios, y estos se los alquilan a otras personas o utilizan a esas personas para la ocupación de ese espacio público, que era lo que vos decías, Cristian. Y allí, por ejemplo, en el Parque de Berrío, nosotros encontramos todo tipo de irregularidades, desde, digamos, la venta de bebidas alcohólicas hasta la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Y cuando ya los llamamos a ellos a ver qué era lo que necesitaban, qué querían, a proporcionarles una oferta, y una de las ofertas era, o los ubicamos en otro sector, necesitan un crédito del Banco de las Oportunidades para establecer un negocio formal, necesitan estudiar y capacitarse. Solamente el 50% de ellos asistió, lo que quiere decir que el otro 50% estaba desarrollando actividades ilegales. Y eso lo encontramos en todos, en toda la invasión de espacio público que hay en la ciudad. Y eso sí lo vamos a abordar de una manera muchísimo más drástica. Y quien esté en la ilegalidad en el espacio público, pues no podrá permanecer allí. Y lo que estamos haciendo entonces es identificando quiénes en ese espacio, si realmente necesitan del sustento para estar allí. Y a eso los vamos a acoger y les vamos a ayudar a solucionar su problema. Y les vamos a ofrecer todos los elementos que están a nuestra disposición. Pero quienes estén violando las normas con actividades ilícitas, esas personas sí no podrán estar allí. Muy bien, Camilo Cardona nos llama desde Calasanta, en la Comuna 12. Camilo, rápidamente cuéntenos su inquietud, por favor. Muy buenas noches, yo sí quiero, buenas noches. Yo sí quiero como participar y hacerles como unas observaciones. Bueno, algunos ciudadanos estamos hace rato como con la expectativa de lo que va a pasar con el centro. Yo pienso que ustedes, pues, los que conocemos bien este sector de la ciudad, nos encanta, lo queremos. Uno, ustedes hablan de la ilegalidad del espacio público y ahí en el centro, pues, es notable hace muchos años que la gente hace lo que le da la gana. Trasgreden el espacio del otro, los vendedores hacen todo lo que les da la gana. Eso genera mucho más inseguridad para la gente y miedo. Segundo, ustedes hablan de la institucionalidad en algunos espacios que hacían falta. Pues así exista. Y les voy a dar un caso concreto. Carabó, después de la Plaza de Botero, un lugar turístico, uno se va en la ciclorruta, en la bicicleta pública, y puede recorrer ese corredor, esa parte que está llena de mecánicos, de todos invadiendo la ciclorruta, y gente ofreciendo droga, como pasó esta semana, y los policías son unos 100 metros o 200. Entonces, hay que también como que tener cuidado ustedes de qué manera están profesando la seguridad en la ciudad. Porque así exista, los delincuentes se los pasan por el papayo. Y segundo, yo pienso que la seguridad y los policías, no sé qué tanto están convencidos de lo que hacen. Entonces, ustedes deben trabajar, también trabajar mucho por dignificar mucho el trabajo de estos. Yo ahora veo muchos policías, pero ustedes también es como, si ellos están convencidos de lo que hacen, uno como ciudadano va a creer mucho más en ellos. Bueno, perfecto. Secretario, rápidamente, que nos va agotando el tiempo. Bueno, sí, Camilo, ese es un trabajo que hay que hacer. Permanentemente nosotros estamos también con las autoridades. La corresponsabilidad también es de ellos. La corresponsabilidad, así como se la pedimos al ciudadano, también se la pedimos a la autoridad. Bueno, muy bien. Hay un tema ya para finalizar, concejal Robert Borges. Y hay que ver con que este plan de desarrollo propone, digamos, en varias de sus dimensiones, no solamente el tema de recuperación del centro, que está en una, pero también la recuperación de los parques. O sea, parques de barrio, parques ciudadanos, donde la gente muchas veces le da miedo ir con su niño al parquecito de diversiones que hay, en los columpios que hay, porque están los llamados viciosos del barrio y que generan un tema de inseguridad. ¿Se propone recuperar esos espacios para el goce de la familia y de los ciudadanos? Hay que ser claros, el goce y disfrute de la familia en aquellos espacios públicos de la ciudad tiene que llevarse a cabo con tranquilidad y seguridad. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, lo escucha en diferentes ocasiones en sus intervenciones de sanciones, aquellas personas que consuman en los parques públicos algún tipo de alucinógeno. Lo que tenemos que buscar acá es una ordenanza departamental y sería muy bueno que Medellín la replique y que Medellín empiece ese ejemplo, porque acá lo que tenemos que buscar es que los combos no se dueñen de ningún sector de la ciudad, porque esos espacios tienen que llevarse a cabo para grupos artísticos, culturales, para que los niños jueguen y hagan su deporte y sus adultos mayores puedan disfrutar de aquellos espacios que tenemos en la ciudad tan hermosos y no podemos permitir que los combos o los grupos al margen de la ley controlen esos territorios, porque es lo que vemos constantemente en los 21 territorios de Medellín. Bueno, señores, muchas gracias por estar esta noche aquí en estos especiales de Noticias Telemedellín. Rápidamente una conclusión, concejal Simón Molina, ¿qué espera dentro de cuatro años después de este plan de desarrollo en materia de seguridad? Bueno, esperemos que la ciudadanía completa se vuelva un actor para mejorar la seguridad en la ciudad de Medellín. Ese asunto de la corresponsabilidad, de la confianza, hay que repetirlo mucho. La Secretaría de Seguridad y el alcalde han venido trabajando mucho de la mano con la policía. Tenemos que hacer que todos los ciudadanos de Medellín confiemos en nuestra fuerza pública y creamos en las instituciones y denunciemos y ayudemos todos a garantizar la seguridad de nuestra ciudad. Secretario, muchas gracias. Un compromiso con los televidentes y con los ciudadanos. Bueno, que en todos los rincones de Medellín nosotros recuperemos la confianza y que las instituciones sean bien reconocidas y bien valoradas. Cancel Robert Borges, muchas gracias. Una conclusión tan rápida. Que en estos tres años que le queda a esta administración y siete meses pueda desarrollarse en un 100% el plan de desarrollo y que la seguridad, como es fundamental, sea el factor determinante para que los ciudadanos se sientan tranquilos. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta noche en estos especiales de Noticias Telemedellín. Mañana con otro tema del plan de desarrollo, que es la apuesta por la sostenibilidad. Y el jueves con el tema de una ciudad que busca ser más equitativa en materia de inclusión social. A ustedes la invitación para que continúen con la programación de Telemedellín. Hoy a las 10 de la noche no se pierdan qué ha pasado en vivo y en directo desde el Canal Parque con el famoso Paisa Vlogs, uno de los youtubers más famosos del país. Muy buenas noches.